algunas razas de perros tienen las habilidades para ser increíbles nadadores además ven esta actividad como algo relajante y divertido estos perros comparten ciertas características físicas que los benefician para nadar con facilidad y aguantar las bajas temperaturas entonces hoy te compartiremos las mejores razas de perros nadadores terranova es uno de los perros de raza gigante originario de canadá es conocido por sus rescates marítimos a pesar de que es de gran tamaño tiene patas palmadas que le hacen moverse mejor en el agua además las grandes capas de pelo lo hacen impermeable y resistente al frío american bronze spaniel es una raza de spaniel originaria de eeuu que tiene un tamaño mediano y un pelaje de doble capa que le beneficia contra las bajas temperaturas el color de su pelaje es variable en tonos marrones era usado para realizar casas acuáticas por su gran agilidad en el agua retriever tanto el labrador retriever como el golden retriever son buenos amigos del agua son enérgicos activos trabajadores y muy buenos nadadores se mantienen fácilmente en el agua gracias a la fuerza de su cadera y sus patas anchas además disfrutan mucho del agua setter el setter inglés y el irlandés son excelentes nadadores pues son resistentes y rápidos también tienen una capacidad increíble para el rastreo cualidades que los llevaron a trabajar como perros de caza acuática sus largas patas le sirven como remos a la hora de nadar su nombre viene del alemán y significa chapotear otros le llaman caniche que es el nombre en francés del pato que este perro cobraba cuando ayudaba durante las jornadas de caza en lagos de francia son muy buenos nadadores y su pelaje acolchado los protege de bajas temperaturas cuéntanos cuál de estas razas es tu favorita te leemos en los comentarios león berger igual que el terranova el yam berger es un perro gigante sus patas palmeadas le hacen ser un excelente nadador además por su fuerza y resistencia puede nadar sin cansarse tiene un gran temperamento pues es dulce y cariñoso además es sociable con perros y humanos potterhound esta raza fue criada para la casa de nutrias pues son ágiles y rápidos en el agua su pelaje áspero e impermeable junto a sus patas palmeadas lo hacen un nadador extraordinario se dice que puede permanecer grandes periodos de tiempo en el agua pues resiste temperaturas bajas ya que conoces los mejores perros nadadores debes también tener en cuenta que no todas las razas son buenos nadando pues gracias a sus características físicas como nariz chata cuello corto o pelaje pesado no la pasan tan bien nadando si este es el caso de tu perro lo mejor es no forzarlo a nadar en cambio si tu perro disfruta del nado bien sea en el mar o en piscinas debes recordar enjuagarlo con agua dulce al salir de nadar pues el cloro o la sal del mar pueden provocarle problemas en la piel si te gustan las mascotas mira el vídeo que sale ahora en pantalla